que Dios les bendiga amados hermanos que gustazo saludarlos hoy sábado veintisiete de julio estamos en la serie en serio no en serie este es el día veintisiete y se titula ciudades de pecado hoy vamos a leer como Jesús reprocha a las ciudades donde estuvo predicando y haciendo milagros porque no creyeron en él y Jesús lo va a ser de una manera bastante bastante dura ayer vimos como Jesús hace esta comparación de aquellos que no creían en Juan el autista y no creyeron en Cristo Jesús como aquellos que no les gusta nada y Jesús está hablando en términos fuertes Jesús está de cierta manera regañando a la gente les está reprochando que no han creído en el Mesías que está frente a ellos y que ha hecho milagros y señales y siguen sin creer esto es impresionante mis amados hermanos y vamos a leer esta pues esta porción de palabras de Jesús que son fuertes que son directas al corazón que no se andan con rodeos que nos dice las cosas como son vamos a leerlo no sin antes orar bendito padre celestial gracias por tu palabra gracias señor porque nos hablas directo al corazón señor porque nos hablas justamente lo que necesitamos porque nos señor nos hablas con la verdad permítenos escucharla obedecerla creerla señor y el día de hoy recibir lo que tú quieres decirnos en el nombre de Jesús amén amén mis amados hermanos vamos a leer mateo 11 del 20 al 24 que dice así entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido hay de ti coracín hay de ti betsaida si se hubieran hecho en tiro y en sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo que se habían arrepentido con muchos lamentos pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para tiro y sidón que para ustedes y tú capernaum acaso serás levantada hasta el cielo no sino que descenderás hasta los dominios de la muerte si los milagros que se hicieron en ti si hubieran hecho en sodoma esta habría permanecido hasta el día de hoy pero digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para sodoma que para ti está fuerte están fuertes las palabras de Jesús vamos a explicar las Jesús está denunciando a las ciudades donde él está predicando coracín betsaida son ciudades en el norte de lo que hoy se conoce como palestina en el norte de judea más hacia la zona de galilea y son las ciudades donde jesús predicaba toda la región de galilea es donde jesús pasó la mayor parte de su ministerio jesús en su niñez y su juventud sabemos que vivió en nazaret por eso se le llamaba jesús de nazaret aunque nació en belén belén es una ciudad más al sur en la región de jerusalén ahí fue donde nació jesús pero la mayor parte de su vida la pasó más en el norte del país en la región de galilea nazaret es una ciudad de galilea una aldea de galilea y ahí es donde creció jesús jesús de nazaret y ahí predicó en toda esa región en las ciudades de toda esa área como mejoras como coracín como betsaida como capernaum probablemente capernaum se convirtió en una especie de centro de operaciones de jesús es muy probable que ahí era su pues digamos que es su base por decirlo así donde donde siempre terminaba llegaba donde estaba pedro y los pescadores y donde jesús tuvo a sus discípulos y donde enseñaba aunque jesús anduvo por supuesto por todas partes del país enseñando su mensaje haciendo milagros y dice la biblia que jesús denunció a estas ciudades por su falta de fe por su falta de arrepentimiento y les dice hay de ti tiro perdón hay de ti coracín hay de ti betsaida hay de ti capernaum y las compara con ciudades que en la historia del pueblo de dios en el antiguo testamento eran ciudades enemigas del pueblo de dios ciudades malas ciudades de pecado el día de hoy ustedes y yo pensamos en la ciudad del pecado y qué pensamos pensamos en las vegas hay quienes piensan en nueva york hay quienes piensan se van más allá al oriente y piensan en dubai o etcétera pensamos en ciudades de pecado no hay ciudades donde hay mucho pecado y donde hay drogas donde hay alcohol donde hay libertinaje donde hay un montón de cosas y en aquella época estas eran las ciudades malvadas tiro sidón y por supuesto sodoma y gomorra probablemente sodoma y gomorra no sé es más familiar porque conocemos la historia de sodoma y gomorra son ciudades proverbialmente malas ciudades donde todos los habitantes se habían corrompido de una manera terrible donde se practicaba el abuso la violación el asesinato la tortura cosas terribles las ciudades de tiro y sidón eran ciudades que habían sido enemigas del pueblo de dios y de hecho hay hay veces donde las ciudades de tiro y sidón especialmente al rey de tiro se le compara con nada más y nada menos que el mismo satanás en los libros de los profetas así es que cuando jesús dice esto está diciendo algo muy grave le está diciendo a estas ciudades donde jesús ha estado betsaida coracín capernaum les dice ustedes son peor que las ciudades más malvadas de la historia tiro sidón sodoma y gomorra y jesús les dice porque si en si en sodoma y gomorra si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que yo he hecho en ustedes los milagros que yo he hecho las cosas que yo he predicado hasta tiro y sidón hasta sodoma y gomorra se hubieran arrepentido pero ustedes no se han arrepentido hasta ellos se hubieran vestido con con incienso y ceniza y y polvo que eran señales de de lamento de arrepentimiento dice jesús no sé si esto es lenguaje hiperbólico poético o si de verdad si de verdad aquellas ciudades se hubieran arrepentido si jesús hubiera pero lo importante es entender aquí el punto de jesús el punto de jesús es que es muy grave es muy grave es muy grave no creer en cristo jesús es muy grave y más cuando en este momento histórico jesús está ahí en persona haciendo milagros predicando su mensaje pero ahora mis amados hermanos ahora déjenme decir esto este esta palabra de jesús sería un error si nosotros nos quedamos con esta idea hay sí que malvadas las ciudades donde jesús predicó que no creyeron en él hay sí que malvadas la ciudad de coracín de betsaida de capernaum pobres de ellos porque dice jesús el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para sodoma que para ustedes hay no que mal los pobrecitos que malos ellos caeríamos en un error si hasta ahí quedara nuestra reflexión no es el punto esto esto se escribió para nosotros también siglo 21 norteamérica yo le invito mi amor hermano la ciudad donde estés aplícalo a tu ciudad esto hay de ti dallas fort worth hay de ti garland hay de ti ciudad de méxico hay de ti bogotá colombia hay de ti chihuahua durango ciudad victoria hay de ti chilpancingo hay de ti guanajuato león tijuana donde me estés escuchando no puedo decir todos los las ciudades y todos los estados del país mucho menos del continente mucho menos del mundo pero aplícalo a tu ciudad hay de ti nueva york hay de ti las vegas hay de ti seattle hay de ti washington hay de ti puebla hay de ti toluca hay de ti veracruz hay de ti medellín hay de ti ibagué hay de ti hay una colombiana que me da mucha risa bucaramanga hay de ti lima hay de ti cuál es la capital de venezuela caracas hay de cualquier ciudad mi amor hermano porque sabes que no pienso que no pienso que nosotros nos salvemos no es que aquí no llegó jesús es que aquí a aquí a texas no vino jesús no caminó jesús jesucristo dijo jesucristo dijo a los cristianos mayores cosas que yo haré jesucristo dijo yo estoy con ustedes todos los días del mundo jesús está aquí mis amados hermanos y dios sigue haciendo milagros y dios sigue hablando y hay evangelio en esta ciudad y hay obra de dios en esta ciudad y está la presencia de cristo jesús en esta ciudad porque hay cristianos porque hay iglesia porque está el espíritu santo así es que si hay gente que no se convierte si hay gente que no se arrepiente no es porque cristo no esté presente es porque hay corazones duros que no se arrepienten no seamos de esos mis amados hermanos hay de nosotros dice jesús que nos está queriendo decir aquí jesús mis amados hermanos nos está queriendo decir que hay una urgencia urgencia urgente importante de volver a dios de reconocerlo como señor no somos mejores nuestras ciudades no son mejores que que coracín que betsaida que capernaum tampoco que tiro y sidón y que sodoma y gomorra no somos mejores nuestras ciudades también están llenas de pecado también están llenas de desprecio de dios y su evangelio hay de nosotros si no nos arrepentimos si no predicamos el evangelio si no vivimos nuestras vidas a los pies de cristo jesús ahora no es una amenaza esto no me malentiendan este mensaje no es una amenaza te vas a ir al infierno si no crees en jesús no es amenaza son buenas noticias son buenas noticias de que hay salvación en cristo jesús hay salvación en cristo jesús él tiene gracia para recibirnos eso es algo interesante a este texto dice jesús hasta sodoma y gomorra hubieran tenido posibilidad de arrepentirse hasta tiro y sidón son buenas noticias el problema es que las rechazamos ese es el problema dios no es un dios venga vengador dios no es un dios que quiere mandar a nadie al infierno el problema somos nosotros que rechazamos a dios ese es el problema déjame terminar con tres desafíos de modo hermano tres desafíos que nos hablan de la urgencia de volver a dios de la urgencia de reconocerlo como señor muy sencillo número uno hoy es tiempo de humillarnos número dos hoy es tiempo de arrepentirnos y número tres hoy es tiempo de creer en cristo mi hermano hoy es tiempo de humillarnos delante de dios y reconocer hemos pecado me encanta como dice ese texto de la palabra que está en crónicas 14 7 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se arrepentieren de sus malos caminos y buscar en mi rostro si se humillan si buscan mi rostro si se arrepienten de sus malos caminos dice dios yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra hoy es tiempo de humillarnos delante de dios de volver a él hoy es tiempo de arrepentirnos eso significa arrepentirnos volver dar la vuelta media vuelta y caminar en la dirección contraria ya no hacia el pecado ahora hacia dios arrepentirnos y creer en cristo jesús rendirnos ante él someternos a su voluntad no seamos como esas ciudades mis amados hermanos vamos a orar gracias padre santo por tu gracia maravillosa que nos invita a arrepentirnos en el santo nombre de cristo jesús oramos amén amén queridos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantará encontrarlos el día de mañana bendiciones nice you you CC por Antarctica Films Argentina